¡Ares y manos arriba! ¡Todos otros! ¡Más arriba! ¡Más, más, más! ¡Sigue! ¡Todos otros! ¡Dice! ¡Area! ¡Yo soy sabanero! ¡Area! ¡Sabanero! ¡Sabanero! ¡Saltos al cuerpo! ¡Yo soy sabanero! ¡Area! ¡Sabanero! ¡Sabanero! ¡Arriba, arriba! ¡Yo soy sabanero! ¡Area! ¡Sabanero! ¡Sabanero! ¡Gracias! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a todo el país! ¡Muchísimas gracias!